Vicente, un viaje a Cancún, un viaje que dura aproximadamente una hora y media, algo inédito, parece que vayáis en la NASA, y te vamos a ver o no te vamos a ver en este viaje a Cancún con el culo al aire. No, aquí no me vais a ver con el culo al aire, por suerte para mí. No, no veréis a un personaje que por cierto se llama igual que yo, Vicente, y bueno, es un personaje que se desdobla, no quiero adelantar mucho de la obra, pero es una especie de viaje onírico de la protagonista, donde mi personaje, según las vivencias que ha adoptado, digamos que prácticamente son dos, es el mismo, pero en dos vivencias diferentes. Cuéntanos cómo es este viaje con María, con Francesc y con Aurora. Pues de momento está resultando muy emocionante, estamos deseando, deseando ya estrenar, y bueno, yo le recomiendo a la gente que venga a verla, es un viaje, es una, a mí esta obra me recuerda un poco a, es una especie de sueño de una noche de verano, donde las cosas que parecen ser lo que son, acaban siendo, acaban convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Es un viaje donde se aventuran distintas relaciones que se acaban convirtiendo en otras relaciones diferentes, y sobre todo habla del amor, de las relaciones humanas, y de cómo realmente nosotros, aunque vivamos circunstancias diferentes en la vida, hay una parte nuestra que sigue siendo igual, ¿no? Y habla de las relaciones humanas y sobre todo de las relaciones de pareja. Es cierto que muchas veces cuando estamos de vacaciones, ¿no?, y nos vamos con nuestros amigos o nuestras parejas, a lo largo de ese periodo conocen o nos descubren la parte más humana, la parte más negra, la parte más blanca. Sí, o la parte más miserable, o la parte más... ¿Qué se descubre en este viaje? Aquí, aparte de la parte más humana de los personajes, que incluso hay bastante miseria, ¿no?, donde se rebusca un poco en el dolor de las personas, en los sueños, en las aspiraciones que tiene cada uno de los personajes, y se descubre esa puerta de ese armario cerrado, ese baúl donde normalmente nos solemos buscar, ¿no? Y sobre todo es eso, es un viaje hacia la amistad y hacia las parejas. Se descubre que sobre todo las cosas no son como parecen y que realmente todos somos... Hay algo que nos iguala y que en distintas circunstancias, aunque parece que seamos diferentes, somos las mismas personas, ¿no? En este caso, por ejemplo, mi personaje tiene un viaje donde al principio parece que está casado con una mujer, luego parece que está casado con otra, pero realmente su parte humana, sus aspiraciones, sus frustraciones siguen siendo las mismas, esté con una persona o esté con otra, ¿no? Eso, por ejemplo, en el caso de mi personaje. ¿Crees que es imprescindible hacer este tipo de viaje para conocer mejor a la persona que tenemos como pareja? O a veces es un armario de doble filo que termina acabando con la relación. Bueno, es un buen barómetro, es un buen termómetro para medir exactamente cómo se encuentran las relaciones. Yo creo que las relaciones humanas, las relaciones de pareja, las relaciones amorosas, en el momento que se descubre, puede ser un viaje, puede ser un escollo económico, emocional, normalmente cuando una relación se enfrenta a cualquier tipo de escollo, en este caso, por ejemplo, es en un viaje, se descubren muchas cosas de las demás personas, o no, normalmente el viaje, o en una mudanza, quiero decir, algo que ponga en jaque, o que una línea, digamos, de vida, una línea de comodidad, en ese momento sí descubrimos muchas cosas, descubrimos quiénes somos nosotros, una enfermedad, descubrimos quiénes somos nosotros, quiénes tenemos al lado, y cómo se afrontan incluso las parejas. En el momento que hay un escollo, ahí se... Un viaje en el que también te vuelves a reencontrar con Gabriel, con Olivares. Sí, 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 señor. Cuéntanos cómo es ese idilio. Pues, sí, es un idilio que dura ya varios años. El primer encuentro que tuve con él ya hace varios años, que hice el Día del Padre, que él era dramaturgo también en este caso, trabajamos muy bien, luego hicimos arte, y bueno, yo cada vez que Gabriel me llama a sus filas, ahí estoy yo dispuesto a incorporarme, y la verdad es que me resulta muy placentero y muy gratificante trabajar con él, y me parece un gran director. Arte con Yasmina, la autora de mayor prestigio a nivel internacional, y Cancún con Jordi Garcerán, el autor de mayor prestigio también a nivel nacional e internacional, como bien sabemos, y que es un talón al portador, aquello que escribe se convierte en éxito en cartelera. ¿Cómo es la relación con Garcerán? Pues no lo conozco mucho, me pareció un señor muy inteligente, me pareció un gran dramaturgo, lo que he leído de él, la relación que yo tengo con él, digamos, es lector-autor, y pues no sabría decirte la verdad, porque me pareció un señor muy simpático, muy agradable, me parece un gran escritor, pero he tenido poca ocasión de conocerlo. Y obviamente tu tesitura, con tu experiencia, y sobre todo con esos trabajos fantásticos que has hecho a lo largo de tu carrera, como fue esa CELA 211, ahora voy a volver a hacer un giro en mi carrera, vuelvo a los escenarios, y me dan un texto de Garcerán. ¿A veces eso nos hace temblar un poco? Si te digo la verdad, yo lo único que tengo miedo es a no tener trabajo. Yo el trabajo no me atemoriza, no siento temor, siento inquietud, siento inquietud, por ejemplo, al enfrentarme a un nuevo trabajo, y sobre todo a las nuevas situaciones, relaciones humanas, etc. Pero no siento ningún temor, a mí el temor más acuciante es el temor del cómico, es el temor a quedarse sin trabajo. Yo, por mí me pueden ofrecer todo, como si me dicen, tienes que hacer una película en inglés, aunque no sabes hablar en inglés, yo aprendo inglés en una semana. Entonces, me merece muchísimo respeto hacer un texto de Garcerán, porque es un autor ahora mismo consagrado y que está en boga. Pero, ya te digo, miedo, miedo, realmente miedo, miedo tengo a quedarme sin trabajo, porque este oficio es un oficio relativamente estable, mejor dicho, es muy inestable. Entonces, cuando uno parece que incluso está en la cresta de la ola y está haciendo muchísimas cosas, puede ser que incluso esté pasando por un momento apretado. Volvemos a Cancún, volvemos a ese viaje fascinante que dura una hora y media, que muchos no queremos viajar a Cancún porque son once horas. Una hora y media lo que dura este viaje. Cuéntanos un poco cuáles son las emociones que el público va a vivir y el por qué tiene que venir a darla. Las emociones que el público se va a encontrar. Pues va a vivir fantasía, va a vivir desasosiego. Yo creo que más de una pareja o más de una persona, incluso individual, va a poder hacer una introspección de cómo funciona su pareja, de cómo funciona el amor, de cómo funciona la persona con la que está. Incluso cuál es la realidad que alumbra a esa pareja. Y sobre todo yo la conclusión que saco es un viaje interior a quienes somos nosotros mismos. Cómo realmente, lo que te decía antes, pese a las circunstancias, digamos que nuestro espíritu sigue siendo el mismo independiente de las vivencias que hayamos tenido. Ahí hay un sedimento, hay un pozo de nosotros mismos. Y sobre todo eso, un análisis de la pareja muy afilado, lleno de comedia, pero también de un humor un poco negro. Solo decirte que ese viaje a Cancún dura muchísimas temporadas. Esperemos. Y que tus futuros y nuevos proyectos sean tan grandes como para mí lo fue el verte en Celta 200. Pues muchas gracias. Gracias. A ti. A ti.